Turistas de todas partes del mundo visitaron Punta Ballena en este último día de enero. Punta Ballena es uno de los lugares infaltables para quienes visitan Punta del Este, por la incomparable vista de la bahía de Maldonado y Portezuelo, que se puede apreciar desde encima de la sierra, lo que lo convierte en un punto único para la fotografía. Estados Unidos. ¿Estados Unidos? ¿Ya habían venido a Punta del Este? Sí, hace tres años. ¿Sí? Sí. ¿Y conocían Punta Ballena? También. ¿Sí? ¿Qué les parece? Ellos no, ellos no, por primera vez. ¿Sí? Sí, muy lindo, muy lindo. Hermoso paisaje, inolvidable. Esto es un... Venimos, cada vez que venimos no dejamos de recorrer la Punta Ballena y todos estos hermosos paisajes que tiene Uruguay, sobre todo Maldonado. ¿De dónde son? De Buenos Aires. ¿Y les gustó Punta Ballena? Me encantó. Todo, todo, acá todo es lindo. Trabajando acá, soy guía y trabajo con los rusos, sí. ¿Y cómo viene el movimiento? Bastante bien. Ahora, como no hay visa para Rusia, este año hay mucho movimiento. Los hermosos, Punta del Este, queremos venir siempre, porque se nombra Punta del Este. Es impresionante. Es hermoso, hermoso, la verdad. Muy lindo. ¿De dónde son? De provincia de Buenos Aires, Olavarría. ¿Y recién llegaron a Punta del Este o ya hace unos días? No, no, estamos hace unos días en Piriápolis y ahora venimos para este lado. ¿Y se van este fin de semana o se van a hacer unos días? Este fin de semana nos vamos, sí. ¿Sí? ¿Y cómo encontraron todo? Hermoso, la verdad que nos encantó, muy limpio todo, nos llama la atención. Muy lindo, la verdad que espectacular. De Buenos Aires, de Pacheco. ¿Y venís todos los veranos? Sí, vengo todos los veranos. Por primera vez acá a Punta Ballena, siempre voy a la parada 14 o a la barra y este año vinimos a Punta Ballena. ¿Y qué te pareció Punta Ballena? Divino, es un sueño. De Canadá, Montreal, sí, todos, un grupo aquí visitando por un día en el crucero. Ah, vivieron en el crucero. Sí, lindísimo, sí. ¿Cómo para volver? Seguro, para vivir. En el Lomo de la Ballena, durante todo el año, se encuentran puestos de ventas de artesanías, piedras y recuerdos. Algo de gente anda también, argentinos vienen un poco menos, creo que brasileros andan menos también, pero bueno, hay que trabajar. Y ahora febrero vamos a ver, dice que es temporada más de gente mayor, que gasta un poco más y bueno, esperaremos a ver qué pasa. En la oportunidad, los visitantes pudieron apreciar una producción fotográfica de aspirantes a un certamen de belleza. Yo vivo en Milán. ¿Ah? Sí. ¿Y estás de paseo en Punta del Este? Sí, sí, estoy paseando, o sea, no vine en bicicleta, pero paseo, paseo en bicicleta. Estoy muy sorprendido con la flor y la fauna acá, de la zona, de la región, es impresionante. ¿Te estaban esperando? No creo tampoco, pero digamos que es una atracción turística notable. ¡Hable!